¡Aaah! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Maya! ¿Qué es eso? ¡Maya! ¡Winley! ¡Y bola! Menos mal. Está bien. ¿Verdad, abuelita mía? Enhorabuena, Ben. Casi nos aplastas como a dos bichos. Lo lamento, chicos. Ha sido un accidente. Esa cosa rara ha golpeado la bola y se me ha escapado de las patas. Ha empezado a rodar. ¡Qué raro es esto! Pero es bonito. ¡No te acerques, Maya! Seguro que es un monstruo de esos que aplastan a las abejas. Pues no se mueve mucho. ¡Oh! Es duro como la piedra. Y transparente como el agua. ¡Eh, mirad! Tiene algo en el fondo. ¡Ten cuidado, Maya! ¡Hola! Perdonad, jóvenes bichitos. ¿Sabéis dónde está Maya? Lo siento. No me ha dicho a dónde iba. A mí nadie me cuenta nada. Buenísimos días a todos. Señorita Cassandra, estoy a su servicio. Yo ya he ayudado yendo a buscarla. Ya he terminado por hoy. Fantástico, Maya. Tú conoces bien el prado. Es mi hogar. La reina tiene que mandar un mensaje a la colmena de Holyhawk. Y desafortunadamente, el mensajero real está afuera cumpliendo una misión. ¿Y quiere que sea yo quien lo haga? ¡Qué divertido! Nunca he viajado hasta la colmena de Holyhawk. Y siempre he querido conocer a su reina. Maya, aprendiz de mensajero trasladará su mensaje. Ni el viento, ni las avispas, ni las ranas nocturnas podrán detenerme. ¡No has mencionado a las maniquitas! Señorita Cassandra, este honor tan especial no debería recaer en un bichito tan mono como yo. Verás, Lara, los mensajeros reales siempre han sido abejas. Pero es que siempre llevan unos sombreros de pétalos tan bonitos. Seguro que a mí me quedaría estupendo. Disculpe. ¡Eh, oye! ¿No ves que esto es dirección única? Perdonad, pero es muy importante que hable con la reina. Es realmente urgente. ¿Maya? Oh, vamos chicos, dejadla pasar. Perdonad, majestad, pero es una emergencia. Willy y yo hemos visto un oso cerca de la colmena. ¿Un oso? ¿Estás segura? Por supuesto, majestad. Que yo sepa, nunca se ha visto un oso en esta región. Tal vez Maya se ha confundido. Puede ser, pero no podemos arriesgarnos. Debemos evacuar la colmena. ¡Guardias, dadle alerta por oso!